Bueno, ya estamos en vivo en Facebook, en este comienzo de las primeras jornadas virtuales sobre psicoanálisis social, el diván a la calle. Vamos a estar ahora saludando a Fanny Poblete, que es la coordinadora de las jornadas, y después lo vamos a estar escuchando al doctor Enrique Galán, Fanny, bienvenida, buen día. Hola Nati, muy buenos días, buenos días doctor Enrique. Pues aquí con el placer de saludarles, dándoles la bienvenida a todos a estas primeras jornadas que organiza Instituto Eleusis, tituladas el diván a la calle, que tienen como objetivo dar una mirada del psicoanálisis, más allá de los muros de la consulta, porque el psicoanálisis y la mirada clínica, pues evidentemente que de repente se ha encasillado en el consultorio, y por supuesto que es un lujo atender pacientes en la clínica, pero también es un lujo ver más allá de esta mirada absolutamente anquilosada en la clínica y voltear a ver a la sociedad, y me parece que a veces la clínica ha quedado un poquito a deber a la sociedad. Entonces, esta jornada tiene como objetivo poder mirar a esa sociedad desde el punto de vista del psicoanálisis. Así que un lujo es también poder escuchar al doctor Enrique, y para no quitar más tiempo para sus palabras y esta charla que nos tiene, Kari, ¿lo presentas por favor? Bienvenidos todos. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, Fanny. ¿Me escucho bien ahí? Te escuchas perfecto, Kari, adelante. Ok, pues igual muchos, muy buenos días a todos. Bueno, a Enrique Galán ya muchos lo conocemos, ¿no? Hemos estado ya en algunas clases compartiendo con él. Él es nacido en Madrid, es psicoanalista yunguiano, en práctica privada desde 1980, es miembro fundador de la Sociedad Española de Psicología Analítica, de la Asociación Transpersonal Española, y la Fundación de Carl Gustav Jung en España. Es, ni más ni menos, el coordinador de la edición de 11 volúmenes de la obra completa de Carl Gustav Jung, de la edición de Trota. Algunos de ellos es la práctica de la psicoterapia, símbolos de la transformación, Freud y el psicoanálisis, bueno, pura cosa impresionante. Está dentro de la Comisión Científica de la Fundación de Carl Gustav Jung, es analista y dacta de la CEPA y de la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Jungiano. Es editor de títulos de Samuel, Gilman, Shandasani, David von Franz, la bella von Franz, y Mayla. Es colaborador en varias obras colectivas y 17 libros electrónicos en manuscritos editores y, pues, editor de la revista de Encuentros con Jung, editado por Trota en el año 2000. Y, pues, también él es maestro, ¿no?, en las clases que estamos tomando de la formación de psicoterapia junguiana, que nos vemos a veces en dos meses, ¿no?, una vez al mes. Y, pues, bueno, qué gusto presentarlo, doctor. Y comenzamos. Le doy la palabra. Bueno, pues, gracias, Karina, y gracias a todos por estar ahí. No horas tan tempranas para vosotros, pero a mí no es tan pronto. Para iniciar esta nueva actividad de Eleusis, que no paráis de hacer cosas, en relación a la psicología social que pueda desprenderse desde el psicoanálisis. Ya sabéis que la psicología social aparece prácticamente al mismo tiempo que la sociología y la antropología francesa, con Vistable Bon, como el gran iniciador de esta psicología social, psicología de masas, etcétera, con Gabriel Tarde, y que dentro del psicoanálisis ha habido el propio Freud en psicología de masas y análisis del yo, hace una introducción a la psicología social o introduce el psicoanálisis en la psicología social. También, por supuesto, en Totten y Tabú, esta primera expresión, en palabras de Jung, de una psicología compleja que integra los contenidos históricos dentro del desarrollo individual. Y la psicología social se ha desarrollado, evidentemente, desde entonces, desde principios del siglo XX, teniendo bastante, una serie de fases muy claras, hasta, en fin, toda la explosión de la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y las diferentes escuelas más europeas y norteamericanas dentro de esta psicología social que cada vez va ampliando, evidentemente, sus campos y que está más o menos, los grandes temas serían los relativos al comportamiento de los grupos, sean grupos pequeños o grupos más amplios, grupos sociales, etc. El comportamiento del individuo en la sociedad, cuál es la relación entre individuo-sociedad, y el comportamiento colectivo, sean de masas, muchedumbres o diferentes categorías sociales, según se vayan definiendo la complejidad que, evidentemente, tiene la sociedad, introduciendo las categorías de la psicología, con lo cual, claro, en las ciencias humanas, psicología, sociología, toda esta antropología, van, de alguna manera, se apoyan las unas a las otras, la antropología fue, ha sido y seguirá siendo muy importante para la idea del relativismo cultural y del despliegue de las psicologías de los individuos y de los grupos en su historia, digamos, y este sería los grandes temas que trata la psicología y que pueda ofrecer la psicología analítica a esta psicología social, teniendo en cuenta que un aspecto central de la psicología social son las representaciones colectivas, es decir, todo lo relativo al orden simbólico, la conciencia colectiva, el espíritu de los tiempos, etcétera, y lo que específicamente en esta investigación de las representaciones sociales, etcétera, tiene todo lo que se puede llamar teoría de las ideologías, ideologías dentro de los distintos ámbitos, no sólo en el ámbito político, sino en el ámbito científico, filosófico, religioso, etcétera, es decir, la teoría de las ideologías sería una expresión de esta psicosociología que evidentemente toca unos aspectos o que en la psicología analítica puede señalar debido a la importancia que da esta psicología analítica de Jung a lo inconsciente colectivo y por lo tanto a la psique colectiva, etcétera. Cuanto a la dialéctica del individuo y la sociedad, lógicamente tenemos ahí todos los procesos de creación, de la creatividad expresada en las acciones individuales, en la creatividad como tal, las artes, en fin, todo lo que es el aspecto creativo, la tecnología, etcétera, etcétera, todo esto y el aspecto de la adaptación social en su doble faz, en la faz de la acomodación a la sociedad por parte del individuo y la asimilación de la sociedad por parte del individuo que está en la base de cualquier integración del individuo en un grupo social, a través del idioma, a través de las costumbres, etcétera, etcétera. Es decir, no existen individuos sin sociedades y tampoco existen sociedades sin individuos. Si bien es cierto que se pueden utilizar categorías sociológicas para hablar de estos grupos que llamamos sociedades complejas y organizadas históricamente y las indagaciones sobre los individuos particulares que componen en su condición de seres sociales, del zoon politikon, compone estas sociedades. El aspecto de la psicosociología sería precisamente la investigación, el aspecto, por decirlo así, nuclear, sería la investigación de la psique colectiva. Si existe una psique colectiva que va más allá, evidentemente, de una psicología individual que es como se constituye históricamente la psicología como una indagación sobre las capacidades psíquicas de los individuos, las funciones psicológicas, la memoria, inteligencia, voluntad o las múltiples formulaciones de la psicología individual que es una psicología es una ciencia que fundamentalmente atiende a las capacidades psíquicas de los individuos pero que evidentemente en una visión psicosociológica se expande esta indagación y se puede hablar de una memoria colectiva como Olbach o se puede hablar de aspectos psicológicos que han sido descritos en la... en fin, para el individuo o en relación al individuo se pueden utilizar esas categorías mediante transformaciones que deben ser claramente señaladas al campo social, es decir, ir al campo colectivo. Dicho esto, que evidentemente me imagino que a lo largo de las jornadas se irán concretando algunos de los aspectos propios de la psicología social más allá de la psicología psicoanalítica que lógicamente es una... la psicología social psicoanalítica se apoya necesariamente en lo que es el núcleo de la psicología profunda, la noción de inconsciente y ahí el aspecto yunguiano tiene mucho que decir en la medida en que considera esta psique colectiva en su formulación de psique objetiva como inconsciente colectivo. Pasando ya de estos aspectos más generales y metiéndonos más en el perenganal propio que toca este... que me toca hablar. En primer lugar tenemos todos estos comentarios sociológicos de Jung a lo largo de la obra de Jung tiene muchos comentarios sociológicos sobre el estado de la situación el estado de la sociedad la importancia de la presión social y las modificaciones en la sociedad etc. En estos comentarios lógicamente por el tiempo que le toca vivir hay muchos aspectos que toca de forma específica la primera es la cuestión sexual en relación al psicoanálisis toda esta problemática de principios de siglo y que llegaría evidentemente a lo largo todo el siglo XX y el tema de esta cuestión sexual que asocia al psicoanálisis y que se despliega sociológicamente al menos en Europa en estos llamados locos años 20 es decir lo que supuso el periodo de entreguerras la transformación la transformación psicológica que dio lugar la primera guerra mundial y sus consecuencias con todas las modificaciones en los imperios etc. toda esta historia pero en estos locos años 20 que son precisamente una expresión de vitalidad un deseo de salir de lo que ha sido la catástrofe de la primera guerra mundial y que se expresa en varios aspectos que están muy asociados al psicoanálisis de toda la creatividad el cine las artes el expresionismo los desarrollos del cubismo etc. toda esta temática social que Jung no dejará de llamar la atención sobre ello y estos aspectos tan evidentes de los cambios de costumbres de los cambios de género la liberación de la mujer la tradición en ámbitos reservados a los hombres hasta el momento de las mujeres etc. que se desarrollará ya después de la segunda guerra mundial será un hecho progresivo y hasta llegar hasta hoy en día etc. donde la temática es muy diferente pero que implica estas transformaciones de costumbres que se dieron lugar muy asociadas al psicoanálisis en estos primeros primeras décadas de los años del siglo XX otros comentarios sociológicos digamos de Jung es el señalamiento de cómo el hombre moderno tal como él utiliza esta expresión el descubrimiento del alma por parte del hombre moderno que está esto que está en la base de la propia constitución de la psicología como ciencia que es relativamente reciente por decirlo así finales del siglo XIX y de la psicología clínica también finales del siglo XIX pero fundamentalmente desplegada desde la ruptura psicoanalítica de 1900 etc. toda esa que implica el descubrimiento del alma de una forma objetiva u objetivante digamos que sería la constitución de las psicologías científicas y también desde el punto de vista sociológico general moral espiritual que implica esta diferenciación de lo que significaría el alma sus características y su ilimitación desde el momento en que se introduce la noción de inconsciente esto guarda una cierta relación con toda esta crisis del mundo medieval y en fin toda esta lo que se expresaría en la idea de la muerte de Dios de la colación por Hegel y fundamentalmente por Nietzsche y tal y que implicaría en esta muerte de Dios como en unas nuevas responsabilidades que asumen los individuos que ya no pueden acogerse por decirlo así a este planteamiento muy comprensivo de un cristianismo en Europa que daba en fin explicación a todo hasta que esta noción en fin lo que decía Laplace no a Napoleón no necesito esta hipótesis para poder entender el mundo pero que en muchos filósofos era el gran garante de Kant por supuesto que es un racionalista y evidentemente el siglo XVII no es el siglo XX pero ya se va creando la ilustración y el romanticismo se van creando toda esta especie de fin de asunción por parte del hombre digamos de nuestra especie de la asunción de una serie de responsabilidades que hasta antes estaban colocadas en el terreno teológico y que lo único que había que hacer era pertenecer por decirlo así a esas comunidades y cumplir con las normas y los ritos etcétera correspondientes y se crea una nueva problemática que va a estar en la base precisamente de la aparición de las psicoterapias en el siglo XX digamos la cultura sobre todo de Freud previo tal Berheim etcétera no voy a meter en este vergenal pero sí que esta muerte de Dios y el nihilismo correspondiente va a tener mucho que ver en la constitución de las psicoterapias en la búsqueda de un sentido que ya no se encuentra en una terminología religiosa y que debe ser construido filosófica y psicológicamente a través de la psicoterapia otros comentarios que hace Jung sobre psicología social es todo lo relativo a la psicología nacional cuando señala las diferencias entre Estados Unidos y Norteamérica la psicología norteamericana la integración de los contenidos que encuentran los inmigrantes europeos en la constitución de esta gran nación que a su vez es una especie de sueño de liberación en Europa muchos exiliados y mucha gente que se estaba muriendo de hambre que encontraron en un nuevo mundo en esta época más del imperialismo de los años del siglo XVIII y XIX pero que lógicamente se retrotrae a esta época llamado descubrimiento de América que creó una nueva imagen del mundo se rehizo por decirlo así la imagen del mundo ya se vio que era un solo planeta y que evidentemente el descubrimiento de tantas y tantas formas de funcionamiento no extraeuropeas por decirlo así y no ligadas a las grandes civilizaciones China e India sino todas estas por decirlo así civilizaciones que se encuentran desde una mirada etnológica etnográfica que también empieza prácticamente con el descubrimiento pero sobre todo desde el punto de vista científico a finales del siglo XIX y a principios del XX y precisamente este colonialismo y este imperialismo colonialista de 1850 a 1930 etcétera va creando una nueva imagen antropológica donde se integran todas estas diferentes culturas que permiten hablar de un relativismo cultural bien todo esto evidentemente la indagación antropológica de las diferencias culturales está en la base de la apreciación de Jung del inconsciente colectivo de una psique humana de carácter general que se manifiesta en diferentes niveles en su planteamiento más evolucionista habla de psicología primitiva como habla Malinowski en fin en ese momento se señala como lo que puede pensarse como una evolución de la especie constituyendo culturas civilizaciones etcétera con todas las correspondientes mitologías órdenes simbólicos artes mitos en fin toda la expansión de la visión de la antropológica que para Jung es un elemento cardinal en su hipótesis de lo inconsciente colectivo y el otro aspecto que se desprende en la propia obra sobre comentarios sería la aplicación de la psicología analítica al ámbito político sobre todo en este artículo de 1936 Botan donde habla precisamente de la emergencia de un arquetipo de lo inconsciente colectivo de la mitología germana este dios Odín el dios Botan y lo que eso implica desde el análisis político que hace Jung o psicopolítico que hace Jung partiendo de su teoría del inconsciente colectivo y de los arquetipos esto serían una serie de comentarios que están en la obra que son interesantes es decir Jung tiene muchos comentarios de carácter sociológico en su obra y que evidentemente los utiliza como trasfondo para explicar determinados asuntos de su propia psicología el tema evidentemente en el campo de Jung que saca a la luz la idea de un inconsciente colectivo es la relación que guarda esta conciencia colectiva con el inconsciente colectivo la conciencia colectiva es una noción de Dirkheim de la sociología antropología francesa que empieza con Dirkheim y Bertimaus o Levi Brühl etc y que su desarrollo pero también toda la etnografía y antropología inglesa Tyler etc por supuesto Fraser etc toda esta idea que es un análisis antropológico general que es el gran contexto para ver cómo es el desarrollo psicológico individual y con qué elementos de esta consciencia colectiva parten los individuos y cómo hay la introducción la adopción de un inconsciente colectivo permite pensar en las relaciones entre consciencia e inconsciente relaciones de compensación fundamentalmente a través de los conflictos y la complementaridad hablaré luego un poco más de todo ello la consciencia colectiva que puede ser descrita en los términos del espíritu de los tiempos el zeitgeist que es el modo en el que cualquier comunidad se dota de su propio orden simbólico para entender el mundo un orden simbólico que cada cultura y cada civilización en su despliegue histórico va constituyendo esta esta consciencia colectiva que se manifiesta en todas las formas de funcionamiento colectivo las formas de organización de la relación entre el hombre la historia su medio geográfico etcétera con las todos los desarrollos humanos la tecnología religiones mitologías etcétera etcétera partiendo de esta idea de la cómo se va constituyendo la consciencia colectiva Jung señalará se aferrará muchísimo a esa noción de participación mística que es una expresión de un antropólogo etnógrafo francés Lepi Brul que luego lo dejó un poco al lado esta apreciación pero que Jung la retomó precisamente para explicar los procesos de indiferenciación psicológica los procesos de identidad entre sujeto objeto por lo tanto toda esta primera formulación por decirlo así de la de la psique individual parte de un aspecto de identificación de las de una identidad más que una identificación de una identidad con el medio donde en último término todos son procesos de proyección en los términos del animismo y los politeísmos etcétera y monoteísmos toda esta idea de la participación mística que sería lo propio de una psicología primitiva que está en la base de la psicología de cualquier individuo en la apreciación que hace Jung del inconsciente colectivo como una psique básica de la que se van diferenciando los individuos a través de los procesos de socialización los procesos de identificación y los procesos de individuación en sentido estricto de diferenciación de la psique individual entre la diferenciación de la consciencia colectiva y la diferenciación de lo inconsciente colectivo este es el gran concepto de Jung que habla precisamente de la creación del singular en relación con el aspecto colectivo partiendo sobre esta base el aspecto central en la propia topografía psicológica psíquica que establece Jung la idea de la persona como recorte de la psique colectiva precisamente la persona está en fin en este lugar de interfaz entre los aspectos externos e internos del individuo esta persona sería un recorte de la psique colectiva y por lo tanto ya ahí tenemos una necesidad del conocimiento de la psicología colectiva para la comprensión de la psicología individual partiendo precisamente de esta primera apreciación del aspecto más exterior por decirlo así de la psique que es necesario y que tiene los peligros de una rigidificación de la persona una identificación con la persona etcétera etcétera esto ya tendría otra lectura que excede no toca hoy con la psicología social pero sí llamar la atención que en la la noción de persona hace referencia precisamente a esta psique colectiva y a esta psicología colectiva el otro aspecto a tener en cuenta en relación en esta relación inconsciente colectivo y conciencia colectiva es la irrupción de los contenidos del inconsciente colectivo en la conciencia colectiva en forma de artes filosofía la construcción consciente de los elementos arquetípicos que se manifiestan en ese momento en esa época dando lugar a todas estas formaciones conscientes que constituyen en términos más filosóficos el espíritu absoluto de Hegel artes religiones filosofías y ciencias que para Hegel es el despliegue del espíritu en sus múltiples formas de dialécticas de negatividad positividad en fin obviamente me habla de Hegel pero sí que lo que llamamos inconsciente colectivo serían todos estos contenidos de la historia de la humanidad que en algún momento han sido conscientes y que en el individuo son inconscientes en un momento dado por lo cual la idea de lo inconsciente colectivo es precisamente la forma de diferenciar ese inconsciente colectivo es a través de la indagación de lo que han sido las formas culturales de las que se ha adoptado nuestra especie a lo largo de su evolución y a lo largo de su desarrollo desde la idea del inconsciente colectivo como una sedimentación de las experiencias humanas lo que sería el yijin por ejemplo las múltiples experiencias que ahí se manifiestan y que en ese sentido son arquetipos son patrones de significado que aparecen en esa indagación desde el yijin mántica pero en términos más generales serían descripción de estados de transformación psicológica y de transformación psicosocial de situaciones en las que el individuo se encuentra con unas realidades que tiene que enfrentar y que le están hablando de ese momento biográfico suyo pero también del momento histórico que está desarrollándose un aspecto específico de esta irrupción del inconsciente colectivo en el campo de la conciencia colectiva sería todo el aspecto político entendiéndolo en términos generales no sólo en el ámbito de la polis del poder político sino en el campo de la constitución de la organización social la aparición de aspectos arquetípicos que vienen a delimitar situaciones sociales o a establecer movimientos de transformación social etcétera más o menos tranquilas o más o menos catastróficas como es en el caso de las guerras pero ahí aparecería ya unos se podrían pensar para esta psicología social de carácter analítico desde la psicología analítica la indagación de esta psicopolítica de cómo un descubrimiento en un momento dado de algo serendípico da lugar a un cambio radical de la imagen del mundo el paso de la visión tolemaica la visión heliocéntrica etcétera elementos que van creando situaciones nuevas por ciencia colectiva y que van creando nuevas organizaciones sociales desde grupos de cazadores recolectores a grandes estados monárquicos elementos de una oligarquía feudal o aspectos democráticos etcétera o el totalitarismo desgraciadamente al que Jung tuvo cosas que decir porque lógicamente le tocó todo este aspecto de los totalitarismos fundamentalmente el nazismo en lo que le afectaba a él más personalmente por vivir en Suiza y en Europa pero que todo esto se había generado por la revolución rusa del 17 que la respuesta a esa revolución rusa fueron todos estos fascismos nazismos etcétera etcétera y todo el anticomunismo después de la segunda guerra mundial todo esto esta organización política también revela una movilización del inconsciente colectivo en esa consciencia colectiva Jung hablaba de fin el análisis de las de la bandera estadounidense y de la bandera rusa hablaba de la soviética hablaba de la estrella roja y la estrella blanca etcétera ya hacía un análisis simbólico de esta situación política y que ahí está para quien quiera leerlo en la propia obra de Jung y luego ya los seguidores que han hablado de muchas más cosas sabemos que la noción de inconsciente colectivo se apoya fundamentalmente en la hipótesis del arquetipo el arquetipo aunque está en discusión la elaboración de esa de esa noción una noción hipotética que el principio Jung retoma suave de una forma más por decirlo así más directa lo toma de esta antropología de sociología platesa de las representaciones colectivas de Iberti Maus de las la idea de participación mística de de Vibrul las elementos los pensamientos elementales del etnógrafo creador de la antropología germana alemana lengua alemana de Bastian con sus muchísimas obras de indagación sobre etnográfica que veía elementos comunes en diferentes culturas y que por lo tanto estos pensamientos elementales estos elementales de Gerdanken o algo semejante es uno de las de las fuentes que utiliza Jung para hablar de estos arquetipos que por otra parte descubre por decirlo así en el trasfondo en el fundamento de las fantasías individuales no necesariamente fantasías oníricas que desde luego a medida que son súper simbólicas etcétera sino en las fantasías creadoras como las de Miss Frank Miller que es donde introduce precisamente toda esta indagación amplificatoria de las fantasías individuales viendo cuáles son los trasfondos históricos que hay detrás de las fantasías creadoras de Miss Frank Miller y al mitraísmo y al hinduismo etcétera al cristianismo etcétera etcétera pero la idea de que las fantasías individuales tienen un trasfondo colectivo y esas precisamente ese trasfondo colectivo es el que permite pensar en estos significados que se van trasladando significados humanos que se van trasladando de una cultura a otra que van apareciendo de forma espontánea en las distintas culturas que es la idea de una noción de arquetipo como una psique colectiva de la especie que se manifiesta de esa forma a través de estos arquetipos arquetipos que se descubre en análisis de las mitologías fundamentalmente la mitología los orígenes historias de dioses historias de héroes pero que son mitologías que no son necesariamente las mitologías clásicas toda la mitología que se encuentra en el desarrollo de las ciencias la 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 nación cosmológica etcétera todo hay trasfondo mitológico no estrictamente religioso que es como se asocia más la mitología al ámbito de los religiosos sino las grandes los grandes relatos por decirlo así que explican dentro de un orden simbólico dado la constitución de lo real la creación de realidades como recorte sobre lo real que de lo que se dotan realidades de las que se dotan las diferentes comunidades culturales en Jung y en la psicología analítica generalmente este inconsciente colectivo en la parte del contexto del inconsciente colectivo que permite la atención al inconsciente colectivo que se manifiesta individualmente que se manifiestan las fantasías oníricas o conscientes de los individuos en la sintomatología etcétera todo esto se retoma más bien de estos grandes discursos de las mitologías clásicas mitología de mitos de los orígenes historias de dioses historias de héroes etcétera etcétera y los cuentos populares que desarrollaría fundamentalmente con Franz pero que también evidentemente está en Jung la atención a estos cuentos populares que estarían muy asociados por su elaboración menor que en el campo de las religiones y la dogmática religiosa por ejemplo estaría muy cercano a este inconsciente colectivo y todas estas historias de la aparición del ánimo y ánima en los cuentos populares la redención etcétera toda esta enorme investigación de von Franz sobre los cuentos populares que es una investigación evidentemente sobre lo inconsciente colectivo la idea de arquetipo que está en la base de esta noción de inconsciente colectivo y donde surge la idea de este inconsciente colectivo evidentemente es el arquetipo el arquetipo entendido como estas representaciones sociales y como esta participación mística en fin ideas elementales etcétera como patrones de significado la descripción de Jung como arquetipo como forma típica de la aprehensión frente al instinto como forma típica de la acción ahí está muy señalado desde el año 19 qué son cómo piensa Jung estos arquetipos del mismo modo que el instinto es un conocimiento no aprendido por parte de los seres vivos llega la primavera y hay que polinizar flores o construir nidos o lo que sea son conocimientos que no han aprendido los individuos pero que los llevan puestos conocimientos que indican una determinada organización del espacio y el tiempo y por lo tanto esta organización instintiva que se da en los comportamientos Jung lo traslada a un conocimiento no aprendido desde el punto de vista del significado este sería el arquetipo como un elemento previo no aprendido por el individuo pero que lo lleva puesto en forma de inconsciente colectivo es decir que la relación del instinto de arquetipo los instintos en fin a los cuatro centrales le han añadido muchos más instintos impulsos el impulso religioso el impulso epistemológico etcétera de conocimiento hay tantos y tantos instintos que van más allá de sexo muerte en fin del instinto sexual nutricio ataque y huida que serían los clásicos y que por supuesto en su formulación cultural dan lugar pues a la gastronomía a la lírica a la política a la acción defensiva a la construcción de murallas de casas en fin todos los desarrollos culturales de los instintos Jung introduce este aspecto de los significados previos que progresivamente en su obra cuando llegue el momento de hablar de sincronicidad le permitirá hablar de un conocimiento absoluto de un saber absoluto de carácter cósmico que se manifestaría en estos procesos en estos eventos sincronísticos que dan lugar luego a toda la investigación de las mancias etcétera aquí estamos hablando de cómo el arquetipo se manifiesta en el individuo se manifiesta a través de sus complejos en esta psicología personal que ya es ahí donde se descubre la noción de arquetipo los grandes fina anima animus gran madre viejo sabio fin los grandes arquetipos de los cuales habla Jung que evidentemente se manifiestan en la psique individual pero que remite a un aspecto colectivo que va más allá del individuo esta la introducción de estas signaturas de las correspondencias entre macrocosmos y microcosmos que implica la noción de sincronicidad le lleva a Jung a hablar de una psique objetiva es decir de una psique que va más allá del hecho humano que pueda hacer consciente esos contenidos en este espíritu absoluto en estas construcciones culturales y la idea de esta psique objetiva cómo investigar esta psique objetiva de carácter cósmico en primer lugar la noción de un inconsciente psicoide un inconsciente de la materia un inconsciente asociado a la materia aspectos psíquicos psicoides asociados a la materia y por otra parte lo que es la lectura de las mancias de los procesos de adivinación que es un universal humano de todo el pueblo tiene sus sistemas de mancia de adivinación pueblos más elaborados que otros pero en cualquier caso esta idea de las mancias es precisamente lo que permite captar los momentos sincronísticos y por lo tanto lo que permite captar esta idea de una psique objetiva esto donde más claramente se ha manifestado es la llamada astrología judiciaria el juicio de las estrellas que lógicamente hoy no tiene el predicamento que tenía del renacimiento y posteriormente o hasta el renacimiento y un poco posteriormente dentro del racionalismo está este juicio de las estrellas que era el que determinaba matrimonios acciones militares acciones culturales construcción de ciudades inicio de investigaciones o de exploraciones inicio de actividades económicas etcétera todo el mundo de la astrología judiciaria de esta astrología mundial que hoy sigue desarrollándose evidentemente y que forma parte de alguna manera de este aspecto psicosocial pero ya trasladado a su contexto cósmico cómo se puede manifestar en autores como Tarnas en esta astrología arquetipal que se está construyendo en la actualidad hablando del arquetipo no hay que olvidar nunca que el aspecto dual del arquetipo por decirlo así el aspecto positivo y negativo desde el punto de vista del bien y el mal no solo desde el punto de vista moral sino lo que conviene y no conviene lo saludable y no saludable etcétera el aspecto dual del arquetipo que explica entre otras cosas que la emergencia de los arquetipos no siempre es un aspecto maravilloso a través de las artes y las ciencias y los descubrimientos sino también de forma destructiva como se manifiesta en momentos de revolución destructiva de guerra de hecatombe social las ya para ir terminando el despliegue de esta psicosociología de carácter yunguiano se está dando sobre todo en la actualidad a través de la noción de complejo cultural de Singer y Kimberls estos autores que están indagando sobre estos complejos culturales donde lo inconsciente cultural en esa historia nacional se constituye como un complejo cultural complejo cultural lógicamente está en la base del orden simbólico del que se dote esa cultura de la mitología del relato sobre la lógica de esa comunidad cultural creando estas realidades que decía antes estos recortes sobre lo real que son las realidades con las que se hace cargo una cultura un grupo y el individuo frente a la enormidad de la cosa en sí de lo real que se manifiesta de múltiples formas pero que cada forma cultural le va dando su correspondiente conformación de limitación etcétera estos marcos de comprensión que son estos complejos culturales evidentemente desde el punto de vista de la psicología analítica son grandes procesos de proyección son procesos de proyección de contenidos psicológicos en el exterior y por lo tanto la retirada de esas proyecciones es lo que permite una cierta objetividad de tal manera que así se van descubriendo ese es el sueño de las ciencias positivas de las que vivimos en nuestro orden simbólico de la creación de una objetividad independientemente del sujeto de conocimiento en fin el elefante existe independientemente de que yo lo vea y todo este tipo de cosas pero que esto es una una construcción muy moderna que a su vez está creando a través de en fin toda la problemática abierta por la mecánica cuántica y la problemática del observador en el relativismo la física relativística etcétera toda esta idea de que los procesos de proyección siguen funcionando incluso en aquellas en aquel orden simbólico que se apoya sobre todo en la retirada de la proyección en la construcción de un objeto independiente del sujeto por decirlo así se ha visto que es imposible puesto que todo el objeto lo construye un sujeto y el propio sujeto está obligado por el objeto a constituirse hay que inventar un microscopio y a eso nos obligan los microorganismos hay que inventar un telescopio a eso nos obliga un cosmos riquísimo etcétera es decir que la relación sujeto-objeto que en la participación mística era una identidad no había diferencia en fin el jaguar que pasa a mi lado es un antepasado mío que viene a curarme o a señalarme algo en el mundo del animismo o la aparición de estos genios en las religiones del desierto o las propias nociones de los dioses y de cualquiera de los dioses sea un seracanto o sea una imagen de serapis etcétera todos estos aspectos de la proyección que son los que están en la constitución de cualquier orden simbólico de cualquier complejo cultural complejos culturales que no hay que olvidar que intentan responder o que se encuentran con todas estas tensiones todos estos conflictos tanto dentro de las propias comunidades como conflictos entre las comunidades los complejos culturales están en la base de todo este llamado conflicto social sea un conflicto interno o un conflicto externo esa conflictividad social lógicamente en términos de la psicología analítica el aspecto positivo que podríamos ver de este conflicto que sería en principio un juego de compensación entre la consciencia y lo inconsciente la idea es hacer de ese conflicto una visión compensatoria y de esa visión compensatoria una visión complementaria que da lugar a una lectura de la completitud o de la completud sea psicológica o grupal o conceptual es decir la idea de una del conflicto social que es hecho propio de la sociología y la política evidentemente conflicto social una cosa que es imposible de erradicar hay que modularlo modificarlo aprender de él y darle una salida para la construcción de lo que sea y el conflicto psicológico que es lo propio de una psicología asociada a la psicoterapia la psicología analítica es una psicología que surge por y para la psicoterapia y en este sentido lo que nos encontramos evidentemente es con el conflicto entre consciencia e inconsciente como elemento central bien se está haciendo una psicología una psicosociología arquetipal aquí voy a señalar algunos aspectos uno es este de esta astrología mundial de la relación entre estados de los astros por decirlo así estados cosmológicos y estados sociales e individuales la obra de Richard Tarnas sobre cosmos y psique es central en esta apreciación de una astrología arquetipal el aspecto más relación cosmos e individuo en una visión más sociológica menos cósmica digamos toda la obra de David Miller sobre el nuevo politeísmo la emergencia de los arquetipos en los hechos sociales el dominio en un momento dado de Hermes frente a Festo tal todo este aspecto de la lectura de los la lectura arquetipal de la sociedad la idea como decía antes de cómo la modernidad se ha constituido frente a esta psicología primitiva de la identificación de la completa proyección no concienciada la modernidad intentaría concienciar esa proyección pero evidentemente lo que nos encontramos fue uno de los señalamientos de Jung el hombre arcaico etcétera como hay una psicología primitiva de base de identificatoria proyectiva etcétera en cada uno de nosotros y que precisamente ese aspecto de la proyección es lo que explica muchas de las incongruencias por decirlo así con las que nos encontramos creyendo que esa persona es como como yo elementos que yo proyecto en ella cuando es completamente distinta o que ese animal es así porque yo proyecto esos contenidos cuando el animal ni le va ni le viene y como digo animal digo planta o lo que sea que establece todas estas cosmologías en sentido clásico del término la organización de los seres para las diferentes culturas en fin el papel de los por supuesto de los astros pero también de todos estos fenómenos naturales meteorológicos o no de fenómenos vitales en fin toda la simbología asociada a los lugares a las plantas a los animales a los estados a los ríos lagos etcétera 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 bien esa psicología primitiva es la base sobre esa psicología la modernidad ha querido establecer ha querido diferenciar por decirlo así de esa psicología estableciendo a través de procesos fundamentalmente de pensamiento estableciendo un nuevo orden simbólico que es en el que nos encontramos ahora un orden simbólico que permite hoy en la actualidad crear una historia mundial frente a una historia universal de carácter evolutivo con todos los planteamientos racistas que había detrás una historia mundial donde se hace por decirlo así evidente toda la noción de una psique de especie de esta inconsciente colectivo sobre el que Jung centró toda su obra digamos y que hoy en esta historia mundial que se está haciendo donde no hay unos que son más listos que otros sino que van apareciendo dentro de la especie determinados niveles de comprensión y acción esto sería una lectura de cómo lo inconsciente colectivo se va haciendo consciente en las diferentes conciencias colectivas que van surgiendo pocalmente en las culturas y civilizaciones en todo esto ya para terminar hablábamos de un aspecto de la psicosociología o de la psicología social es el papel que cumple el individuo en esta sociedad aquí evidentemente Jung ha subrayado a través de su noción de proceso de individuación el aspecto central de toda esta importancia de la psicología analítica de la constitución de la singularidad psíquica de la individualidad psíquica pero que en último término es una apreciación del sí mismo como un centro hipotético que estaría en la base con el centro de la consciencia y el inconsciente y por lo tanto en al ser un elemento de lo inconsciente colectivo al poder ser la puerta del inconsciente colectivo en el individuo a modo de elántropos digamos todo este sí mismo vuelve a lanzar al individuo en el campo otra vez de lo social es el aspecto de lo divino en el hombre los dioses como proyección del sí mismo etcétera etcétera es decir en lo más singular del individuo también en esa indagación nos encontramos con lo más universal con lo más cardinal lo que es propio de todos con lo cual esa paradoja del sí mismo como una unión de contrarios de consciencia e inconsciente individual colectivo etcétera etcétera ahí volvemos a encontrar el aspecto de esta sociología por decirlo así psicológica de esta psicología de psicología social aunque entendida en estos términos de procesos de singularización que son procesos de diferenciación como decía antes diferenciarse de la consciencia colectiva y diferenciarse del inconsciente colectivo para no ser poseído por ninguno de los aspectos ser seguidista de la consciencia colectiva aquí se ha hecho siempre esto y yo soy la hiperadaptación a lo social la hiperacomodación a lo social y también el peligro del inconsciente colectivo que puede llevarse por delante al yo consciente y por lo tanto entrar en el campo de la locura en general otro aspecto que no conviene olvidar al hablar del individuo en esta historia de la psicología de la psicología social la psicología colectiva es el problema político de la sociedad de masas que tiende evidentemente a la atomización de la sociedad y a que los individuos atomizados sean responsables de todo individualmente como si no existiera sociedad esta idea del neoliberalismo de Thatcher no existe sociedad solo existen individuos es un planteamiento que lógicamente lo que hace es colocar sobre los individuos una responsabilidad que no le corresponde la responsabilidad de la sociedad no es la misma que la del individuo la responsabilidad política de la sociedad no es la misma que la responsabilidad política del individuo y que esta sociedad de masas tiende hacia un estado totalitario igual que se haya manifestado en los totalitarismos del comunismo estalinista o del nacionalsocialismo o del en fin el cesarismo franquista o el fascismo italiano estos parteamientos claramente totalitarios desde el punto de vista político sino que también hay un totalitarismo dentro de las sociedades democráticas que determinan mediante los procesos de persuasión y el control de los medios de comunicación cuál es la conciencia colectiva y cuáles son los planteamientos que se aceptan o se rechazan desde el punto de vista del poder que es un poder en último término que tiende en esta sociedad de masas hacia un totalitarismo y esto es lo que señalaría Jung en su texto fin presente y futuro o un sí mismo desconocido como sería conocido en su traducción inglesa en presente y futuro habla precisamente de este peligro totalitario de la sociedad de masas y la necesidad del cuidado del individuo a través de este proceso de individuación de retirada de proyecciones y de atención a los contenidos internos que brotan desde el inconsciente colectivo hacia el inconsciente personal y hacia la consciencia la importancia del individuo para evitar estos procesos terribles que todos conocemos que están en la base de las guerras y de otro tipo de actitudes menos salvajes que es la problemática del chivo expiatorio de colocar en el otro todo el mal que yo poseo y que al estar en el otro yo me siento libre de él y que está en la base de todos los procesos de exclusión de exclusión social de exclusión de clasista de exclusión racista de todos los procesos de desigualdad social se apoyan en este gran complejo de clase y arquetipo del chivo expiatorio que se manifiesta fundamentalmente en las guerras como en fin la explosión de esta de esta locura colectiva que llevado por las situaciones que se van creando de carácter político económico militar se van creando estas cosas que llevamos muchas guerras desde la segunda guerra mundial ahora tenemos la de Ucrania pero llevan muchas guerras que se están dando en este mismo momento en el Yemen en fin en montones de sitios hay como 16 guerras calientes y 60 mantenidas durante décadas y que se apoyan fundamentalmente en la descripción del enemigo a través de la noción de chivo expiatorio que es la gran proyección del elemento negativo de cada cual en el vecino de al lado da igual lo que pasó en Yugoslavia donde de repente gente que se ha más o menos bien empezaron a matarse entre ellos etcétera los tutsis en fin todas las violencias de carácter social que estudia lógicamente la psicología social la psicología de la guerra sería la polemología o el aspecto psicológico de la polemología como ciencia de las guerras esto es un aspecto importante de la psicología social que lógicamente no ha dejado de ocupar la indagación de los psicólogos sociales que intentan explicarse las guerras y la irracionalidad que vehicula yo creo que con esto sin haber entrado muy a fondo en lo que sería una psicología social de carácter viviano que están desarrollando Tietricamen una serie de autores y que desde un principio un autor clásico sobre psicología social cuyo nombre ahora mismo recuerdo la psicología social yunguiana que ya en la propia vida de Jung lo elaboró este hombre como tesis doctoral etcétera y que evidentemente con la noción de inconsciente colectivo es imposible no hacer una psicología social de carácter yunguiano ya con esto creo que estoy en la hora no sé si tendremos 5 o 10 minutos para cierto cooquio o algo semejante lo que digáis vuestro tiempo ahí Fanny ya puede si Jimmy tiene la mano levantada entonces me parece que una participación está maravillosa adelante no se te oye te estoy enviando para que habilites el micro ahí está no no te escuchamos Simson 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 Eduardo tenemos problemas no te escuchamos ahora 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 puedes quitarle ahora puedes quitarle en el en el chat si querés puedes escribir en el chat no 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 con el micro ok podemos leer una pregunta del del chat Nati por favor sería sería importante y cerramos con eso ¿está bien? hay varias y para no que nadie se ofenda voy a hacer así un trate con los ojos cerrados y en la que me caiga el mal esa hago perfecto me pregunta me pregunta no le pregunta Enrique a usted bueno cayó en el medio de dos así que voy a hacer Diego le pregunta mencionó un artículo de 1936 de Jung ¿cuál era el nombre? esa es tan sencilla de 1926 ah 36 votan votan sobre el dios Odín en la psicología germana en relación al nacional socialista pequeño artículo y Alejandra le pregunta ¿cuál es la diferencia entre instinto e impulso en la psicología analítica? muy buena pregunta porque generalmente la expresión trip que es impulso y drive en inglés se ha traducido por instinto cuando existe la expresión instinto de alguna manera se puede ver que el instinto es la la pauta la organización pautada de un comportamiento ¿no? es decir el comportamiento de huida el comportamiento de ataque la caza en fin eso está pautado y que el impulso sería el aspecto energético de esa pauta formal con lo cual ya podemos ver que el instinto la relación entre ellos pero el impulso puede no no tener una conformación pautada como el instinto puede haber un impulso de conocimiento que no está tan pautado precisamente como la como otro tipo de como un instinto dado que precisamente el conocimiento es apertura y no está cerrado hay un aspecto pautado en fin se puede ver incluso el método científico la idea del método científico sería una pauta de organización del conocimiento la educación tiene esta pautada por lo tanto correspondería a esa pulsión o ese impulso de conocimiento y las la idea de cuando Freud habla de Todell Strip y en fin el impulso de muerte y el impulso de vida que también se ha traducido por instinto de muerte y vida y que en la traducción francesa lacaniana se ha quedado ya con la expresión pulsión de vida y pulsión de muerte precisamente al no estar tan establecido como una pauta sino al introducir diferentes pautas tanto en el desarrollo del impulso de muerte como en el impulso de vida el Eros sería la la formulación más organizada de esa pauta pero precisamente porque están abiertos digamos que el impulso como el impulso religioso y uno entiende que el aspecto religioso es un impulso a veces le da un carácter instintivo sobre todo en la discusión sobre si se entiende o no se entiende la religión como un elemento constitutivo de la psique humana pero precisamente el impulso religioso da lugar a muchas formas de religión si fuera un instinto que estuviera pautado daría lugar solo a una forma de religión por lo tanto ahí podemos diferenciar primero el impulso como el aspecto energético del instinto como pauta de organización de la conducta y el impulso como una tendencia hacia la apertura o hacia la salida de una situación de desconocimiento o de una pregunta que se hace carácter intelectual o de carácter artístico carácter religioso etcétera es impulso que estaría asociado evidentemente con la creatividad digamos que el impulso tiene un aspecto creativo que el instinto no tiene en la medida en que está perfectamente pautado y jugando con esos planteamientos en un momento podemos hablar de un impulso de un trip y en otro momento de un instinto de un instinct que está que generalmente incluso en la propia lengua alemana históricamente se han visto como idénticos es como esta idea de alma y psique y todo este aspectos que son idénticos pero que en una lectura más cuidadosa podemos diferenciar y esa diferenciación creo que ayuda a poder entender con más detalle algunos aspectos pero bueno esto sería todo el aspecto relativo al trip al impulso y su relación con el instinto el instinto o el instinto en nuestro idioma que también es una expresión antigua no es no está construida por los etólogos digamos más tenemos dos tres cinco minutos no sé Jiminson si querés probar ahora si funciona el micro si pudiste resolver y si no hacemos una pregunta más Fanny tú tú me dices y vamos a ver si Eduardo lo resolvió y si no una pregunta más y cerraríamos con esto doctor muy bien a ver es un problema de tu micrófono bueno y acá Cecilia no hice selección de nada solo la que seguía podría dar un ejemplo de la mafia captando este principio de sincronicidad la mafia no las mancias se ha entendido yo creo que quien me hace esa pregunta es porque me ha entendido que me refería a las mancias es decir a los procesos adivinatorios la mafia y la sincronicidad sería en fin sería interesante indagar pero claro la mafia aparece en Sicilia como una forma de se ha equivocado capaz que fue un error de tupeo sí enric capaz que fue un error de tupeo pero bueno esto entonces un ejemplo de la relación entre las mancias y la sincronicidad es que las mancias es una lectura de los momentos sincronísticos está la obra de bueno la propia obra de Juni pero sobre todo en Fontfrance todas todas las investigaciones sobre la la sincronicidad están asociadas a la adivinación el libro clásico de adivinación y sincronicidad pero todo en número y tiempo en los muchos artículos sobre sincronicidad sobre la relación entre psique y materia etcétera la parte por decirlo así más histórica bueno histórica son todas pero bueno sería una investigación sobre las mancias fundamentalmente y yin yin pero todas las mancias existentes que en fin todo lo que serían los procesos de adivinación del oráculo de elfos o las formas de adivinación de las dos ruedas que se cruzan y tal las adivinaciones africanas oceánicas las adivinaciones de los mayas aztecas en fin los dos tiempos que se interpenetran etcétera la idea de de acceder la sincronicidad es acceder a un tiempo absoluto desde un tiempo relativo y por lo tanto la manifestación de esa relación entre entre un significado objetivo de carácter externo cósmico y un significado que se vive individualmente que esa es la noción de sincronicidad que tanta relación guarda con la descripción del azar en un autor como Cournot que era la definición clásica en el siglo XIX de la coincidencia entre dos cadenas causales que no están relacionadas una situación alguien aparece por la calle y yo estoy pensando en esa persona y de repente me la encuentro al doblar una esquina una situación sincronística una situación causal donde esa persona va caminando a ese lugar por sus propios asuntos y yo doblo la esquina por mis propios asuntos y sin embargo se da esa coincidencia que es una coincidencia de sentido generalmente se ha traducido como coincidencia significativa toda coincidencia en sí misma es significativa de algún modo puesto que coinciden en la coincidencia de estas cadenas pero específicamente es una coincidencia de sentido de sentido en el sentido valga la redundancia de la que tienen que tienen el mismo van en el mismo significado tienen el mismo sentido y ahí es donde se da esta coincidencia de sentido que son los procesos sincronísticos y una habla de creación en el tiempo y todo esto que es una es la aparición del azar de alguna manera la mecánica cuántica ha introducido a través del probabilismo la propia noción de azar que ha ido reduciéndose por decirlo así o delimitándose gracias precisamente a esta indagación probabilística donde lo único que podemos saber es que qué probabilidad hay de que aparezca una partícula subatómica en ese colapso de la función de onda no sabemos qué va a aparecer hacemos lo posible para que aparezca un bosón de X frente a un fotón pero cuándo y cómo y por qué etcétera este aspecto cuántico introduce por decirlo así el azar en la propia núcleo del desarrollo de la materia con lo cual claro que la noción de sincronicidad se haya construido con uno de los grandes de la física cuántica también en parte de relativista porque era un poco el niño bonito de Einstein amigo Pauli pero que haya sido precisamente en esta conexión entre un físico cuántico premio Nobel por el principio de exclusión etcétera etcétera en fin precursor o pre organizador del neutrino etcétera toda esta cosa y un psicólogo de las profundidades como Jung que precisamente lo que señala es como la ciencia del sujeto y la ciencia del objeto acaban encontrándose en una serie de conceptos comunes como puede ser la complementariedad etcétera entonces la idea de sincronicidad lógicamente ha movido la investigación de físicos como David Pitt etcétera no solo de psicólogos y la por decirlo así la materialización por decirlo así organizada de los fenómenos sincronísticos son las mancias los procesos adivinatorios de tal manera que el tarot por ejemplo que es una cosa del siglo XVIII y tal no tiene nada que ver con Egipto ni nada que se le parezca esta construcción de Govino en fin una construcción del siglo XVIII sigue funcionando como una mancia que tiene esta relación donde aparecen los contenidos que contenidos arquetípicos están constelados en la pregunta del sujeto simular entonces aparece esa conexión entre un tiempo absoluto y un tiempo relativo esa es la conexión con las mancias tal como la investiga von Franz a través del número y la investigación de los números y su relación con el tiempo es el gran libro de von Franz número y tiempo de los cuatro primeros números que se apoya fundamentalmente en la indagación física y matemática y en la matemática china que habla del número cualitativo sería el aspecto cardinal por decirlo así del número frente al aspecto ordinal del número 1, 2, 3, 4 en fin el aspecto cardinal el 4 significa esto el 3 significa esto el 6 significa esto el aspecto cardinal este lectura cualitativa del número es propio de la cosmología china antigua y esta idea del número en fin del aspecto cualitativo del número sería la vía para el análisis de los fenómenos sincronísticos ¿aló sonido? ya ¿aló sonido? has conseguido el sonido venga ¿me escuchas? sí 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 qué maravilla lo conseguiste lo conseguiste sí lo conseguí las máquinas sí profe pues no pues primero muy contento pues de escucharlo soy seguidor siempre que leo la colección completa de trotas y no me pierdo pues la el prólogo que que está ahí que usted escribe entonces pues muy contento las preguntas tenía como varias una es el número de arquetipos en Jun o sea para Jun ¿cuántos arquetipos son? sí la otra la otra pregunta es bueno yo veo una tendencia en la psicología colectiva a la creación o a la identificación de nuevos modelos arquetípicos entonces se habla pues del arquetipo del inválido que el arquetipo del trabajo y empieza a abrirse un panorama de arquetipos que va como diluyendo la esencia de la teoría se va convirtiendo todo como en estructuras míticas al final como si se perdiera la esencia de la psicología propuesta en Jun la otra yo encuentro ciertos debates en la en la el concepto de arquetipo entonces hay una una posición sobre el arquetipo en James Hillman una posición en el arquetipo en Gigerich entonces me gustaría conocer también su opinión personal sobre la existencia qué opina usted personalmente no en Jun sobre qué es el arquetipo si existe o no cuál sería su opinión personal sobre sobre el concepto de arquetipo y una última y es la diferencia entre arquetipo y símbolos arquetípicos sí bueno ahí perdón perdón doctor vamos a tener que acotar a una sola pregunta porque si no se nos dispara el tiempo ese sonido nos jugó malas pasadas Eduardo entonces vamos a dejar algunas de las preguntas un poco en el pintero para siguiente jornada así que nos vamos con una doctor muchas gracias hombre número de arquetipos es imposible sí podemos ver que hay unos elementos muy comunes en las mitologías el diluvio el descenso al inframundo etcétera hay una serie de elementos que son comunes a muchas mitologías en diferentes tiempos y tal ahí habría unos elementos lo más común serían elementos arquetípicos que permitirían el número de arquetipos pero claro un número de arquetipos es la el yiyin la combinatoria de 64 hexagramas por la combinatoria de 6 líneas en cada hexagrama con lo cual qué número sale de ahí pero son elementos arquetípicos puesto que en la medida de la descripción de la definición de arquetipo como una una perfiguración del significado como forma típica de la aprehensión la organización del significado pues hay estos significados que se repiten el paso del vado en la en fin la importancia del árbol como crecimiento hay una serie de elementos comunes en las diferentes culturas que serían los aspectos arquetípicos en Gilman al centrarse mucho en la mitología griega ya permite esta organización maravillosa de los 12 dioses del Olimpo los titanes previos a los dioses del Olimpo etcétera con lo cual claro cada dios tiene sus atributos etcétera etcétera si esto lo trasladamos a una mitología hindú de los miles de dioses que aparecen que siguen apareciendo por decirlo así pues entonces ya tenemos otra vez algo que excede esta organización perfecta una organización olímpica en sentido estricto de la visión que es un poco en la que se apoya fundamentalmente la psicología arquetipal y que también nos ha venido es decir conocer claramente Hermes, Hefesto etcétera etcétera y sobre arquetipo y símbolos y tal la diferencia que establece Junes entre arquetipo como un elemento como la estructura formal del cristal antes de constituirse esa idea del arquetipo como un elemento psicoide que no en sí mismo da lugar a las formas pero no tiene forma entonces el aspecto formal del arquetipo que se materializa en una imagen arquetípica esa imagen arquetípica es la que analizamos a través de una perspectiva simbólica con lo cual yo creo que tu pregunta sobre el símbolo arquetípico sería más bien el arquetipo en general son símbolos y que las imágenes arquetípicas las entendemos desde una perspectiva simbólica no desde una perspectiva literal con lo cual yo creo que la pregunta sería el arquetipo Jung señala que es un elemento psicoide que está inscrito en la materia no sabemos lo que es y que se manifiesta en imágenes arquetípicas esas imágenes son las que nos resultan accesibles a la conciencia imagen en el sueño en las artes etcétera el mandala no estas son las imágenes arquetípicas el elemento arquetípico Jung lo subraya sistemáticamente que no son imagen que lo que se hereda digamos son los arquetipos que son potencialidades en un inconsciente pleromático lleno el vacío virtual de la mecánica cuántica que está lleno de partículas virtuales pueden salir estas u otras ese sería el arquetipo está sin haber entrado en el horizonte de sucesos por decirlo así y una vez que atraviesa el horizonte de sucesos o entra en el cono de luz cuando se hace consciente cuando se hace imagen es cuando podemos decir algo de ese arquetipo que se manifiesta en esa imagen concreta que es es diferente en su manifestación en un sueño en una en un símbolo artístico en una en un símbolo científico ¿no? se manifestaría el arquetipo de formas diferentes según los registros y lo que tenemos son los registros lo que tenemos son las imágenes el arquetipo es irrepresentable dice yo el arquetipo como tal es irrepresentable lo que tenemos son las representaciones ligadas es el arquetipo que es irrepresentable esas representaciones son las imágenes arquetípicas en Jung ciertamente habla que los arquetipos son imágenes crimigenias y tal pero bueno fue afinando precisamente para evitar toda la temática que le fue achacada de la herencia de las imágenes innatas que era una problemática de Leibniz en fin era una problemática filosófica y para separarse de eso dijo no, no, no yo estoy hablando de las imágenes arquetípicas que conectan con un arquetipo irrepresentable ese arquetipo irrepresentable tiene una naturaleza psicoide digamos esta sería la formulación Jungiana luego pero bien está en esta indagación sobre la noción de arquetipo y lo que le falta y lo que le sobra y no sé qué y no sé cuántos Jung en ese sentido había partido de unas investigaciones anteriores de cuáles son aquellos elementos comunes en la humanidad que se manifiestan en culturas que no están asociadas de una manera histórica entonces que estos serían elementos arquetípicos que serían estos pensamientos elementales de Bastian o representaciones colectivas etcétera es decir el parte de esas indagaciones antropológicas para señalar la idea de un arquetipo psicológico no hay que olvidar que arquetipo como tal no es una palabra psicológica para Jung es una palabra psicológica que toma de San Agustín y tal pero arquetipo es la mejor formulación de algo se habla así del arquetipo de una novela por ejemplo de cuál de cuál es la formulación todo lo que hicieron en la llamada Biblioteca Alejandría que hicieron las versiones canónicas de Homero etcétera estos eran los arquetipos de los despliegues posteriores de la idea de la odisea etcétera desde el punto de vista literario el arquetipo es la versión más acabada o más completa de algo desde el punto de vista psicológico es arquetipo es una por decirlo así es un sello originario el sello tipos originario arquetipo esta es la idea de arquetipo que le sirve a Jung para considerar que hay un conocimiento que no aparecemos como una tabula rasa que la psique no es una tabula rasa que la psique ya viene con un conocimiento previo la psique individual quiero decir viene con un conocimiento previo y ese conocimiento previo se lo va encontrando el individuo cuando lo necesita ahí sería la idea de arquetipo como que reproduce claramente la idea distinto desde el punto de vista etológico un conocimiento no aprendido que desplegamos cuando llega el momento se puede entonces decir que los símbolos son como el lenguaje de las estructuras arquetípicas como su forma expresiva claro exactamente el símbolo también hay que entenderlo dentro de la función trascendente como la unión de lo consciente e inconsciente que tiene una teleología etcétera con lo cual no todo símbolo es arquetípico si tiene que haber como algo luminoso entonces para que sea un símbolo arquetípico bueno sí bueno porque lo luminoso es lo que corresponde al campo de lo religioso pero puede haber símbolos no luminosos o puede haber arquetipos que no son luminosos los arquetipos que corresponden el arquetipo de la yo que sé algo asociado al fuego no necesariamente tiene que estar asociado a Agni como diosa del fuego tiene muchas más significaciones que no son estrictamente religiosas puesto que lo luminoso se corresponde con lo sagrado pero hay elementos arquetípicos que no son sagrados todos los del yin por ejemplo porque eso generalmente se habla de Marte Venus tal en fin Zeus pero cualquiera de los signos del yin y tal la doncella que se casa no es un elemento arquetípico pero no tiene contenido estrictamente religioso puede tener un contenido ritual pero no un contenido mitológico bien gracias Enrique gracias Eduardo Fanny vamos aquí porque sobre la hora de la próxima ponencia sí ahí te espérame Fanny estaba silenciada gracias Nati doctor le agradezco mucho como siempre quisiéramos quedarnos aquí pues prácticamente todo el día esperemos que esta sea la primera de muchos de muchos muchos encuentros más en torno a la psicología social un placer como siempre escucharlo y pues nada excelente noche para usted y buena jornada para todos ustedes venga muchas gracias a todos un abrazo y gracias que sigáis trabajando gracias bye bueno vamos a detener la transmisión en Facebook y ahora ya enseguida y de inmediato seguimos con la próxima ponencia con Fanny ya a a a y a a Gracias.